¡Mamá! ¡Mamá! ¡Está mojando! Hijo, ¿te vas a bañar la lluvia o qué? ¿Qué, Gerardo? ¿Te comió un timburón? ¡Ay, mami! ¡Mamá! 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 Ve a bañarte, tonto, que va a pasar la lluvia. Cubino, bañate la lluvia, ¿te vas a dedicar a limpiar? ¡Ah, pero bueno, vea esto! ¡Vale, que va para Chile! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!